Ustedes me pidieron mucho este video, así que güey, aquí se los hice porque los quiero mucho. Mis jabones faciales favoritos, no te preocupes, tú tranquilo y yo nerviosa. Aquí te voy a decir de todo tipo, gamas, marcas, precios, tipos de piel. Según el que tú estés buscando o las necesidades que tengas, aquí tu guerrera banorte te dice cuál te conviene comprar. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te compartas información súper perrita y valiosa, no ando viendo que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en redes sociales porque eso te pasa. No sé por qué, según yo traía un chingo de jabones y luego ya los empecé a sacar y fue que güey, no tengo tantos, son tres, cuatro, son seis, seis jabones. Ok, primera categoría, pieles grasas. Ya sabes que yo brillo contigo y en esta cuenta somos bien pinches grasas. Somos un foco andante por la vida, así que bueno, te voy a presentar mis jabones favoritos. Ok, el primero que para mí no falla absolutamente es como el mero mero, el que me ha acompañado años de trayectoria, es el jabón de la marca Cetaphil. Este es para piel grasa. Ojo, yo el que usé durante muchos años es esta versión que es como el gel y este es una espumita. O sea, tal cual si te fijas, es una espumita. Entonces, a mí me ha gustado... Déjame limpiar la espumita. A mí me ha gustado más esta versión que la otra porque siento que me limpia más a profundidad, como que siento que la cantidad, o sea, saca como lo necesario. Con el otro jabón me pasaba que de repente me salía mucha, entonces como que la espumita siento que sale más proporcionada. Y además siento que me limpia mejor y me deja la piel un poco más matificada que el otro. Pero ambos son buenísimos. En general, yo creo que pues la diferencia, la que yo he visto, es que este como que me limpia más, me deja la piel un poco más mate que el otro, como que el otro es un poco más sutil. A lo largo de los meses mi hermatólogo usaba ese Cetaphil. Y me dice, ¿sabes qué mejor usa este? Entonces, si me preguntas de Cetaphil, a mí este es el que me gusta más. Pero el otro también está buenísimo. Entonces, bueno. En cuanto a precios, este de Cetaphil de la tapa morada, como el de espuma, cuesta $335 pesos. Y el Cetaphil versión en gel cuesta $200 pesos. La neta no sé cuál será como la diferencia exacta. Supongo que al ser de espumita, güey, lo hace un poco más elegante, más prestigioso. Yo qué sé. Esa es la diferencia de precios. Ahora vamos con el siguiente gel para piel grasa, que es este de Bioderma que a mí me gusta muchísimo. Es el que estoy usando actualmente. Si te fijas, ahí lo tengo usado. Y la neta, yo creo que si hacemos como una escala de piel grasa, en primer lugar pondría este, se me hace como el más efectivo, el que me deja más mate la cara. Después pondría el de Cetaphil, el de espuma. Y en tercer lugar pondría el de Cetaphil en gel. Este de Bioderma cuesta $438 pesos. Yo creo que Bioderma, la neta, creo que dentro de las marcas de skincare, es de las marcas más reconocidas. Entonces, yo creo que si tú eres una guerrera que dices, ¿sabes qué? Yo, la neta, merezco solo lo mejor y lo más perricariñoso. O quiero una marca como que más de prestigio de skincare. O sea, no quiero usar la palabra prestigio, porque creo que todas son buenas y prestigiosas, pero como que más popular, pudiéramos decirlo. Pues, en ese caso, te recomiendo el bote de Bioderma. Y aparte, si eres una piel como muy, muy grasa, te recomiendo esta. Si tu piel a lo mejor no es tan grasa, te puedes llevar los de Cetaphil. Este me gusta mucho. La neta, llevo como, según yo, como un mes y medio, dos meses probándolo. Y la neta, desde la primera vez que lo usé, sí sentí como el... O sea, sí sentí como me matificó la cara muchísimo más que los otros jabones. Entonces, ahorita que en Monterrey, que ya está bajando la temperatura, pero si hace mucho calor, pues, güey, yo necesito el jabón más pinche y mate del mundo. Así que me he quedado con este últimamente. Me choca que hablo un chingo en todos los videos y siempre acabo sin glosa la mitad. Ok, siguiente gel para también piel grasa es este de Vichy, que se llama Norma Derm Phyto Solution, gel limpiador purificante profundo. Ay, hijo de su madre, güey. Pues, espero que hasta me limpie la dignidad. Bueno, es este de Vichy, que la neta no lo uso tanto. Sí lo probé algunas veces y sí me gustó, pero como que me agarré el de Bioderma y me encantó. Este de Vichy, yo creo que en la escala piel grasa lo pondría, yo creo que a lo mejor en la misma... en el mismo nivel que el de Cetaphil. Creo que los dos dan los mismos resultados. De nuevo, Vichy es una marca en general a muchas personas le gustan. Tiene maquillaje, tiene cremas. O sea, Vichy sí es como Vichy, o sea, es como más perrilla. Entonces, creo yo que también de que era una marca más reconocida, un poco más peri y cariñosa. Porque la neta, hay personas, güey, que es de que... No, no, no. Cosas de mi cara tienen que ser cosas como que conocidas, populares y un poco más caritas porque me dan más confianza. Es válido. Cada quien piensa y compra como quiere. En ese caso, yo te recomiendo este de Vichy. Todos los que te he estado enseñando ahorita, todos los consigues en Farmacias del Ahorro aquí en México, también en supermercados, H&B, Soriana, casi en todos lados está. En Amazon también los puedes encontrar y muchas veces en la página directamente tipo Vichy, Bioderma Zetafil. Ahí también puedes saber dónde los venden. Pero, güey, no se pierdan en el super. Ahí está todo. Y, papi, Amazon, claro que sí, si de casualidad no eres de México. Entonces, ya acabamos como la primera categoría de jabones de piel grasa. Ya sabemos que aquí yo soy piel grasa, entonces, obviamente, he probado más productos para mi tipo de piel. El siguiente jabón que también he probado durante el último mes es este de la marca Faceit. Este jabón, sí te diría que a lo mejor nos sirve mucho para las pieles grasas para controlar el brillo, pero más que nada este jabón es como para personas que tienen como ahorita problema con el acné. Y lo chido de esta marca es que se cuenta que no es el jabón solo. Si te fijas, tiene un número uno porque viene en este kit que son tres productos que básicamente es el jabón, un tónico y luego un producto específicamente para los granitos. Entonces, ahorita tú eres una guerrera o un guerrero que estás pasando como por una fase, etapa de acné severo o que te han salido más granos porque vino Andrés, porque comiste mugrero por el cubrebocas, yo que sé, pues te recomiendo que busques un jabón que vaya más enfocado como para el tema acné porque los demás productos claro que nos ayudan con el acné y la piel grasa, pero pues en general es como para limpiar el rostro y esta marca, este kit, es más que nada para combatir el acné. Así que si ahorita tú eres un guerrero que está buscando eso, te recomiendo el kit. La neta está muy bueno, a mí me gustó, sí te lo recomiendo. Y siguiente jabón que es para piel sensible, para piel seca, que tampoco lo tengo aquí porque la neta lo uso más que nada en invierno, en verano no lo uso, es este de bioderma, haz de cuenta que es como el primo de este azulito, haz de cuenta que son polos opuestos, este es para piel grasa y el rostro es para piel sensible, para piel seca y por ejemplo cuando yo estaba tomando medicamento del acné hace como dos años, yo en ese entonces era como, tenía la cara sensible y reseca por el invierno porque a todos nos pasa el invierno a la mayoría y aparte la pastilla del acné que era como un poco más severa porque en ese entonces sí me tomaba como de lunes a jueves la pastilla, o sea si era un tratamiento medio intenso, entonces güey, mi piel no te puedo explicar, neta se está descarapelando toda roja y ese jabón me ayuda mucho y lo recomiendo para las personas que tienen piel seca o piel muy sensible. Siguiente jabón que tampoco no lo tengo en mis manos y no porque no lo usé como tan frecuente como el de bioderma sino porque verídicamente no lo encuentro, ya saben que de repente soy un poco desorganizada, no, aquí es cuando me cuestiono de por qué me siguen, pero bueno, es este jabón de Eucerin que me encanta porque va específico para pieles grasas pero también te hidrata y te ayuda con todo el tema de la edad como elasticidad y que nos veamos más perritas y jóvenes. Yo este jabón lo uso en ocasiones donde sí estoy brillosa porque pues soy piel grasa pero estoy un poco reseca o irritada algunas zonas, algunas zonas. Por ejemplo, cuando comí mugrero, si comí mucha soya o cuando tomé jeje los fines de semana, me levanto y obviamente como estás deshidratada por el alcohol, tienes algunas zonas secas, entonces en ese caso no me pondría el de Bioderma que es súper mate porque si no voy a aparecer una piedra. Entonces en esos casos uso el de Eucerin, me gusta muchísimo y yo creo que este jabón lo recomiendo sobre todo para pieles mixtas porque las pieles mixtas yo sé que si usas un jabón específicamente para pieles grasas, algunas se les reseca mucho pues las zonas que son secas, entonces si quieres como un jabón que sí te ayude a controlar tu zona T del brillo pero no te reseca las demás partes, este Eucerin me gusta muchísimo y te lo recomiendo. Y ya por último que también es para piel normal a grasa es este de CeraV que de hecho me da risa la etiqueta que tiene ahí de que tester prohibida su venta, no lo va a vender wey, relax. Es este de CeraV que también es muy bueno y te ayuda como a matificar la piel. Me gusta porque no me deja tipo como piedra toda chupada, nada más cuando te bañas o cuando te lavas la cara como que los primeros minutos y es de que wey, qué pedo, si está muy mate y luego ya va fluyendo. Este de CeraV está en $414 pesos. Yo no sé por qué desde hace un buen rato yo como que siempre tuve la idea que CeraV que de hecho sí, muchos productos son económicos, accesibles pero la neta wey, o sea pues el de Zetafil. Este de aquí cuesta $200 pesos, cuesta el doble. Entonces si quieres un jabón económico me iría con el de Zetafil pero yo sé que ahorita CeraV, digo es en general una marca que a mí me gusta, tiene productos muy buenos y este jabón la neta es buenísimo. Casi todas mis amigas lo usan, como que siento que un rato para acá como que CeraV se empezó a ser más popular. Entonces te lo recomiendo, me gusta mucho y este jabón también lo recomiendo para pieles normales porque sí, yo sé que suena un poco anormal pero hay pieles normales que ni son grasas ni son secas, están como en el punto medio perfecto. Entonces si ese es tu caso te recomiendo este jabón porque sí funciona para pieles normales, amigas sí lo han usado que wey, las malditas no tienen ni un pex en la cara y si también eres piel normal el de Bioderma, el de Bote Rosa, ya sé que te mencioné que es para también como más para piel seca y para piel sensible pero también te ayuda para pieles normales porque al final del día no es como que, o sea no es un jabón glowy de que para pieles secas de que ay tipo me va a dejar toda brillosa de que me va a dar un chorro de hidratación. No, simplemente como nivela el pH y te queda la carita bonita entonces este Bioderma también para pieles normales lo recomiendo según la experiencia que yo he tenido, comentarios de conocidos pero si de casualidad tú dices no wey, como que no me late para mi piel normal pues te puedes ir con el de CeraVe. Entonces voy a como recapitular un poquito por si se me revolvieron. Cara súper súper grasa este de Bioderma. Cara pues no, no tan grasa este de Cetaphil. Pieles grasas que no tienen mucho presupuesto y no quieren gastar tanto este de Gel porque cuesta 200 pesos y los demás cuestan un poco más caros. Personas que a lo mejor les gusta usar como marcas más reconocidas, más perritas el de Vichy es muy buena opción porque ya sabemos que Vichy es muy buena marca. Personas que tienen problemas con el acné el de Face It. Personas que tienen piel normal, sensible o seca este rosa de Bioderma y para pieles normales a grasas no tan tan grasas este de CeraVe. Y bueno, espero que te haya gustado mi resumen wey porque siento que de repente a veces se quedan con dudas y hablo muy rápido entonces me hace no sé, me va a sentir tranquila que te hice este resumen por si tenías alguna duda creo que ya te la aclaré. Bueno, espero que te haya gustado el video esto te digo que son mis jabones top de lo top probablemente el día de mañana pruebe otros jabones nuevos que te pueda recomendar pero hasta ahorita estos son los que yo usaría y recomiendo. Pero bueno, espero que te guste el video hazme saber en los comentarios que otra categoría te gustaría que vieras como de productos favoritos puede ser, no sé, mis polos favoritos mis correctores favoritos mis brochas favoritas o mis rubares favoritos no sé, hazme saber qué categoría te interesa también puede ser de skin care lo que tú quieras. Los quiero un chingo y listo vete a triunfar.